Y para todas las fans, esto es la cumbia romántica para tu corazón Estabas esperando Lo nuevecito del año ¡Engresivo! Tú eres lo mejor que me pasa, desde que llegaste a mi vida Todo tiene sentido o razón, todo está medio y correcto Ya no imagino vivir sin ti, sin tus besos ni tus caricias Quiero tu amor para seguir, mi corazón es solo de ti Tú, 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 siempre tú Eres motivo de mi inspiración Porque tú, 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 solo tú Eres mi duela Y porque nunca Yo te dejaré de amar Saludamos con cariño para Antonio Cortés en Antofagasta Esta es una bandido primicia Siempre con la marca de Rosalcuraña Escúchala Iniciente la cumbia Tú eres lo mejor que me pasa, desde que llegaste a mi vida Todo tiene sentido o razón, todo está medio y correcto Ya no imagino vivir sin ti, sin tus besos ni tus caricias Quiero tu amor para seguir, mi corazón es solo de ti Tú, 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 siempre tú Eres motivo de mi inspiración Porque tú, 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 siempre tú Eres mi duela Y porque nunca Yo te dejaré de amar Tú, 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 siempre tú Eres motivo de mi inspiración Tú, 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 siempre tú Eres motivo de mi inspiración Y porque nunca Y porque nunca Yo te dejaré de amar Yo te dejaré de amar Y porque nunca Yo te dejaré de amar Seguiremos Seguiremos Siempre adelante Conquistando más corazones Somos Somos Partidos Para ti El blog de tuyo